Bien, podemos seguir con la parte del Lemo Vengador, continuemos. Durante un tiempo vivió en paz, pero en cuanto empezó a avanzar por el camino de la venganza, se sumió en la oscuridad. Y finalmente, logró vencer a su hermano, Itachi Uchiha. Descubrió la verdad que ocultaban las palabras de su hermano y que el verdadero enemigo era la aldea de la hoja. Pronto las diminutas llamas del odio dieron paso a la conflagración que fue la Cuarta Guerra Ninja. Y mientras el terrible conflicto se recrudecía, cuando corría al campo de batalla, Sasuke Uchiha vio a alguien que no esperaba ver. Su hermano había sido revivido en el mundo físico. Con el tiempo, ambos se reconciliaron y volvieron a ser hermanos una vez más. Entonces, después de haber logrado su objetivo, Itachi desapareció en la luz. Siempre te querré. Dejando solo una frase de verdad para su hermano. ¿Qué? ¿Soy yo? ¡Ahí estás! Suigetsu. Y Yugo. Te buscamos por todas partes. Así que, ¿qué es lo que quieren? ¿Por qué vinieron hasta aquí para verme? Ah, verás, resulta que nos topamos con un pergamino asombroso en la guarida de Orochimaru. ¡Echa un vistazo! ¿Y bien? ¿Asombroso, verdad? Sí. Son ellos quienes tienen todas las respuestas. Hay alguien a quien necesito ver. ¿Qué? ¿A quién? A Orochimaru. ¿Qué? ¿Qué? ¿Pero de qué hablas? ¡Lo mandaste a freír espárragos! ¿Conoces a Orochimaru? ¿Creías que eso bastaría para derrotarlo? Yugo. Trae también a esa mujer. ¿Quién es? Una ninja de la aldea de la hoja a la que Kabuto secuestró. El sello absorbió el chakra de Orochimaru. Así que lo usaremos para invocarlo y traerlo de regreso. ¡Vaya! ¡Espera! ¡Revivir a Orochimaru es demasiado peligroso! ¿Me ignoras? ¡Deshacer sello de maldición! ¡Deshacer sello de maldición! ¡Deshacer sello de maldición! Orochimaru, sé lo que estás pensando ¿Ya estás mejor, Orochimaru? ¿Tuviste suficiente? Calenté un poco De momento bastará Al enfrentarme a él, descubrí que es... Algo distinto al de antes Bueno... Quiero que hagas algo por mí, Orochimaru Sí... No hace falta que me lo expliques Recuerda que lo estuve observando todo el tiempo Y cuando los encuentres, ¿qué pasará? Sé... Demasiado poco Quiero que me lo cuenten todo No deberías agobiarte por esas cosas Recuerda que solo eres un niño No... No soy un niño, ya no No puedo seguir siendo un niño Necesito saber cómo empezó todo Necesito saber quién debería ser Y qué debería estar haciendo Quiero saberlo todo Para poder decidir qué significa eso Quiero formarme mi propia opinión Solo entonces decidiré qué debo hacer Creo que... Ahora me agradas Muy bien Te ayudaré Ven conmigo ¿Dónde? Un lugar que conoces muy bien Venga ¡Vamos!